Buenas noches señor pasajero, soy el comandante del vuelo Hay una persona que me ha solicitado efectuar un anuncio Así que bueno, he concedido este pedido Así que voy a solicitar a un pasajero que diga A un pasajero que se acerque y bueno, que tiene el micrófono a su disposición para lo que necesite Buenas noches a todos Quería agradecer este momento que me brindan Y dirigirme a mi novia Llevo ya 11 años con ella Y quiero que hoy sea especial Y quiero pedirle delante de todos ustedes Si se quiere casar conmigo ¡Gracias! 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 ¡Viva los novios! ¡Gracias!